Inmediatamente se murió el tiro de Guay y prácticamente lo que yo vi que estaba ahí parado sacando al nieto mío, a otro muchacho muerto y otros lo llevaban avallado. Sí, pero por lo menos su balancera se murió ahí. Andaban juntos vestidos de policía con los mismos tigres. Con los tigres de aquel lado porque los traían, claro. Y anoche yo vinía también para acá, mata gente para acá. A tirar tiros, vienen para acá todos los días. Esto está peligroso. Nadie sabe qué esperar. ¿Tú me entiendes? Porque ya policía está haciendo el trabajo. Policía está haciendo el trabajo porque así todo el tiempo vamos a estar... Uno... Si ven a uno con seguridad se lo quitan. Está mejor la zona, ya no está atemorizada como estaba. Tienen en el barrio un zozobra, era. ¿A tu ahora? A tu ahora, era bobo. No podían ni subir a conchar la gente aquí abajo.